1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Seguimos con mucho más de la guerra de los sexos Con cariño y con amor para todos ustedes Además quiero aprovechar para felicitar A nuestro extraordinario equipo de producción Encabezado por Elena Rosa y Luis González Por el extraordinario trabajo que realizan Y agradecerles a ustedes, a toda la familia de América y de Venezuela Por la arrolladora sintonía que hemos tenido en las emisiones pasadas de la guerra de los sexos Gracias por el cariño y gracias por estar siempre para nosotros Así es, y a los pequeñines de la casa gracias por seguirnos Yo sé que se acuestan un poquito más tarde y van a la escuela Pero igual se levantan tempranito los lunes para ir a la escuela Felices cuando gana su equipo de las mujeres O de los hombres Su equipo de los hombres Un beso para ustedes, gracias por estar ahí Y se paran con energía para ir a la escuela a estudiar bastante Bueno, estamos con el juego con la gincana que se titula Mete el huevito en el hoyito El huevito en el hoyo, señores Esto es como un mini campo de golf Sí, es como un mini campo de golf Pero con un huevito Sí, sí, con un huevito Así de simple Van a jugar en simultáneo y deben introducir los hombres sus tres huevitos en sus tres hoyitos Y las mujeres sus tres huevitos en sus tres hoyitos Ok, es así de simple, pero fíjense una cosa Para lograrlo ellos van a tener que sostener estos palitos con su boca Ok Y van a tener que mover el huevo desde el punto de salida hasta acá Si por esas casualidades el huevo entra en cualquier otro agujero que no sea estos tres Va el compañero Perfecto, perfecto Bueno, está bien Tienen tres minutos Ok, colóquense en sus posiciones Suerte para ambos equipos También quiero aprovechar de felicitar a Yelena y a Carlos Felipe Una pareja maravillosa, carismática, talentosa De la cual disfrutamos en La Viuda Joven Se la están comiendo con sus personajes Van a seguir disfrutando Ustedes no saben todas las cosas que van a pasar en La Viuda Joven Ahí me tienen así todas las noches Así, así Bueno, señores, tiempo en pantalla Perfecto, listo Llegamos todos con su huevito Y decimos ¡Guerra de los sexos! Yelena Yelena ha manejado muy bien el palito Se le cayó por el cuequito Digo, por el hoyito El huevo en el hoyo Diana Patricia Ahí viene Félix, se le cayó el huevito ¡Ay! Diana Patricia Diana Patricia Diana Patricia Lo está manejando muy bien Se le cayó Dale, dale Durín, Durín, dale Durín Dale Durín Gano Felipe Dale Durín Un solo golpe para allá, para la esquina Divina 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 ha manejado el huevito con gran destreza Y el palito también ¡Bien! Ya llevan Yelena Yelena fue la que dominó perfectamente el huevito José Vieira José Vieira Se le cayó el huevito ¡Ay! Eh, Diana Patricia Ahora Divina, Divina Tienen que darle rápido ¡Dale Duro! José, dale Duro ¡Dale Duro! ¡Dale Duro, José! Un solo golpe para que llegue hasta acá Divina lo tiene dominado el huevito Eso es Es duro, duro Eso es No importa Pero es culpa tuya Le hago las manos No puedo utilizar las manos Muy bien ¡Un huevito para los hombres! Divina, tú puedes No le dejes con la mano Con la mano no Te estoy viendo ¡Dale Duro, Félix! ¡Dale Duro! ¡Vamos, José! ¡El huevo en el hoyo! ¡Que venga el otro! Eso no vale Lo voy a sacar ¡Ay, ya va! ¡Hay que sacar! ¡Oye, autoridad! ¡Aquí está! ¡Le dio con la mano, Vivita! ¡No! ¡Vivita la dio con la mano! ¡No, autoridad! ¡No, no, saqué este huevo! ¡Está bien, señora! ¡Vivita la dio con la mano al huevito! ¡Vamos, el otro, el otro! ¡Falta poco tiempo! ¡Falta poco tiempo! ¡Josévia, mira! ¡Josévia lo tiene dominado! ¡Josévia le dé a la mano al huevito! ¡Está bien! Ese, déjalo ahí, ese, déjalo ahí, Feli, ya ese está ahí. ¡Tiempo! Ese no entró, este no entró. Lo vi, mi reina. Nosotras dos huevitos y ellos uno. Los hombres hicieron trampa. No, este no entró, fuera del tiempo. No entró, mi reina, tiene razón, fuera del tiempo. Y déjeme decirle una cosa. Los hombres metieron un huevito en nuestro. Hicieron un pie y cayó aquí. Autoridad, qué suerte, ¿no? Dígame, amigo. Quiero decir, porque hablo con la verdad, los hombres en algún momento hicieron trampa, trampita, pero la señora Vivita metió la mano y puso el huevito con la mano en el hoyo. Eso no es cierto, yo lo vi clarito. Tuve que sacar el huevito azul del campo de las mujeres, ¿qué quería? Estaba ocupando el hoyo de las mujeres. Pero a ver, mi reina, dígame, ¿cuántos huevitos en el hoyo por parte del equipo femenino? Yo estoy agotada. Dígame, mi reina. De las calumnias del señor Vallenilla a lo largo de todo el programa. Estoy cansada. Señor Vallenilla, por favor. Tiene que tomar su energía. No me estresa la reina. Estoy cansada, verdaderamente, vamos a hacer el comercial. Mi reina Viviana, dígame, ¿y cuántos huevitos pusieron el equipo de las amas? Dos. Dos. Y el caballero, ¿y los caballeros? Uno. Tres. Así que no cabe duda. Aquí y allá. Exactamente. La llave es para el equipo de las reinas. De las mujeres. ¿Cómo hacemos? Sí. Sí.